¿Cuáles son los síntomas de la ceguera al color? También conocida como visión deficiente del color, la ceguera al color es una condición que las personas a veces tienen desde el nacimiento y sólo se dan cuenta del hecho más adelante. Existen diferentes niveles de ceguera al color que permiten que algunas personas vean ciertos colores con precisión, mientras que otras personas no pueden distinguir los colores en absoluto. Estos son los síntomas básicos de la ceguera al color que lo ayudarán a usted o a un ser querido a saber si padece la afección. Dado que generalmente no hay dolores, molestias o malestar general entre los signos de ceguera al color, es fácil, para las personas que han tenido la condición desde el nacimiento que nunca se hayan dado cuenta de que no ven ciertos colores como otras personas. Los únicos signos físicos reales de la ceguera al color son cuando se determina que un individuo tiene dificultades para identificar ciertos colores. El descubrimiento de una visión deficiente del color puede tener lugar en una etapa temprana de la vida o pasar desapercibido durante muchos años. Una forma común de visión deficiente del color es la incapacidad de identificar diferentes tonos de rojo y verde. Los síntomas de la ceguera al color rojo y verde generalmente se descubren cuando se hace evidente que los niños tienen dificultades para identificar cualquier tono de cualquiera de los colores. Dependiendo de la profundidad de la sombra, el niño puede ver ambos colores como algo de gris o incluso negro. Los síntomas de la ceguera al color en los niños también pueden manifestarse como una incapacidad para reconocer los diferentes tonos de amarillo y azul. Nuevamente, el problema generalmente se hace evidente cuando el niño claramente no ve lo que otros están viendo. Las pruebas realizadas por un médico calificado pueden determinar la presencia de la afección y, posiblemente, identificar la gravedad de la ceguera al color. Los signos de la ceguera al color son más evidentes cuando el individuo no puede distinguir ningún color en absoluto. Cuando este es el caso, los síntomas de la ceguera al color giran en torno a cada objeto que parece ser una especie de tono de negro o gris, lo que permite al individuo experimentar el mundo de una manera que no es diferente a ver una película antigua producida en los días anteriores. Película de color. Es importante tener en cuenta que si bien los síntomas de la ceguera al color pueden indicar la presencia de una afección permanente que se puede manejar, existen situaciones en las que la incapacidad para distinguir ciertos colores es un indicador de una enfermedad física más grave. Si una persona no tiene un historial de problemas con los colores y de repente no puede identificarlos con precisión, haga arreglos para ver a un médico inmediatamente. El problema puede ser una infección ocular que puede tratarse de manera efectiva y restablecer la gama completa de reconocimiento de color una vez que la infección se haya tratado con éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!